Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más dignación del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y dar las fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño, ¿diremos las aficiones se acabaron y los dolores sin número patrimonio en nuestra débil naturaleza? Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir. Y tal vez soñar. Sí, y ves aquí el grande obstáculo porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal. Es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe Pacífico, el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con un solo puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta si no fuese que el temor de que exista alguna cosa más allá de la muerte, aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros, de que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino. No se ejecutan y se reducen a designios vanos, pero, la hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones, ser o no ser, esa es la cuestión.